¡Felicito hermano! ¡Felicito hermano! Pedimos en esta santa amistad por las mil veces intenciones, intenciones generales, por la fortaleza de la familia de Dios, por las personas que se implementan nuestras oraciones, por Daniel y su familia. En acción de gracias, por el don de la Eucaristía, por el juicio de Juan López de Sol. José María y familia, por una gracia decidida. Por María Rosa Juan. Por la salud del doctor Marcos Zapata, Irán Ríos, enfermo de COVID-19, el tema de Carlos, el tema de Carlos, el tema de Carlos, el tema de mi familia. Por las siguientes difuntos, Álvaro Corazón, difunta de la familia de González, Francisco Ferreira, Diego Rosso, Loro Arreola, familia Lagorreña, y en meses de José Pedro, difunta de familia de González, Guillermo García, Graciela, Julio Milano, Argentino Suárez, Beliza Palacio, Carlos López, su decimestre, Miguel Ángel, familia Antonini López. Gracias. Bienvenidos hermanos a esta celebración. El Señor que nos ha llamado a profesar la misma fe, nos conjuntó hoy en recibir juntos el mismo pan de unidad. Que esta Eucaristía fortaleza nuestros lazos de unión y nos haga presente todos los días en la caridad. Nos ponemos de pie con la recibida celebrante y nos hacemos cantar. Gracias. 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 Alzaré la copa de la salvación. Tenía fe aún cuando dije. 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 Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Aleluya, 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 Aleluya. Las salvación, gloria, gloria y el poder son verdades por Dios, Aleluya, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Señor, que piedra cremoso. En el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres se abra el Señor. Con tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor. En el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres se abra el Señor. Hijo, único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que digas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que digas el pecado del mundo, en piedad de nuestra sufrida. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. En el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres se abra el Señor. Amén. 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 Tú que eres de verdad, por el Padre, la verdad y el Espíritu Santo, somos como Dios, por los signos de los signos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés fue a buscar al pueblo con todas las palabras y restricciones del Señor, y el pueblo respondió a un solo ruso. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó una alta de la piedra montaña, y dirigió dos tiempos en representación de las doce tribunas de Israel. Después, designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron a los brazos e inmolaron perderos al Señor, en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, y de la hora de la mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual es que habló. Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, Moisés tomó la sangre y le dio con ella al cuerpo diciendo, Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabras de Dios Palabras de Dios Palabras de Dios Señor, todo el bien que me hizo, alzaré la culpa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Oh, qué padre, el Señor, todo el bien que me hizo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Oh, qué padre, el Señor, todo el bien que me hizo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mi voto, San Señor, en presencia de todo su pueblo. Con él pagaré al Señor, todo el bien que me hizo. Lectura de la Carta de los Ateros Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del mundo antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que el antiguo, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos, todos, y la ceniza de terneros, porque se rocía en los flacos dominados como el pecado, cruzando y grita, obteniéndonos la pureza externa, cuanto más la sangre de chivos, que por obra del Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a los muertos, para permitirnos tributar juntos al Dios viviendo. Por eso, Cristo es el leador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados, reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén. Convienternos en tus comenzales del cielo, en tus poderos y ámbitos, junto con todos los santos. Amén. 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 Yo soy un amigo guardado del cielo, el que conoce el pan y dirá eternamente, dice el Señor. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Amén. 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 El primer día de la fiesta de los padres sázimos, cuando se recordaba también que la pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararme la comida pascual? Él le dio a dos de sus discípulos diciendo, es, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle algo entre la casa con él. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el primero pascual con mis discípulos? Él les pondrá en el piso alto una pieza grande, la arrendada con armadones y ya les cuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascual. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y después tomó la ropa, dio gracias y se la entregó. Y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que celebraba por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de David hasta tendrían que ver a la vida nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Feliz que le está de fondo para todos. Por supuesto damos la bienvenida a cuando reciben a través de la fecha. Desde la señal, por Facebook, también están aquí incluidos sus intenciones, sus necesidades, las únicas de todos. Familiares, amigos, bienhechores, y tantos que llevan al seminario de su corazón y la oración. Palabra del Señor. La lectura del libro del Éxodo nos ha guiado por el público entre Moisés y el pueblo. Moisés lee la ley de Dios y el pueblo responde y se compromete diciendo, estamos dispuestos nosotros, en los sacramentos, en los sacramentos, retomamos muchas veces este diálogo de alianza, de compromiso verdadero. En el día de nuestro bautismo, el sacerdote les preguntó a nuestros padres, ¿están dispuestos a educar a su ídolo a fe? Y ellos respondieron, si estamos dispuestos. En el sacramento del patrimonio de sus padres, nuestros padres, se les preguntó, ¿están dispuestos a ser fieles? En la oración sacerdotal, te preguntarán, como nos preguntaban a cada uno de los otros sacerdotes, ¿están dispuestos a presidir fielmente la Eucaristía para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano? Y responderás, ¿están dispuestos a ser fielmente la Eucaristía para el pueblo cristiano? Detrás de estos compromisos de alianza, reconocemos el sentido de Jesús, esa manera suya de entrar en nuestra vida pidiendo permiso, preguntando si lo queremos recibir. Porque el Señor siempre espera, yo estoy a la muerte ya, si alguno me abre, entraré y sentaremos juntos. Jesús no invade nuestra vida, Él siempre pregunta, ¿quieren hablar conmigo? ¿Están dispuestos a dar un paso más? La decisión es de cada uno. Cada uno puede decir con pena libertad, ¿qué quiere con su vida? ¿Qué quiere con Jesús? Frente a tantas realidades que o nos seducen o nos amenazan, Jesús siempre apela nuestra libertad. Cuando a muchos les parecía con su lenguaje sobre la Eucaristía, Jesús mismo les pregunta a sus amigos, ¿y ustedes? ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro en aquella ocasión, en nombre de todos les dice, no Señor. Aquí miremos, en la Eucaristía que Jesús ha deseado ardientemente compartir con nosotros, este diálogo de alianza cobra toda su fuerza en la humildad de lo creciendo del Señor. Cuando escuchamos que dice, tomen y coman el tono se guía, ¿quieren comer de carne y de ver de sangre? Cuando dice, hagan eso de memoria mía, nos está preguntando, ¿están dispuestos a hacer esto de memoria mía? Este gesto tan sencillo de ofrecerse como pan es un gesto de amor sin condiciones. Un gesto que pide ser recibido humildemente por otro amor, también sin condiciones. En la Eucaristía que recibiremos en nuestras manos, también hoy el Señor nos interpela, ¿de qué eres capaz por mí? ¿Hasta cuándo y hasta dónde te seguirás? ¿A qué estás dispuesto por mi Evangelio, mi reino y mi pueblo? ¿Eres capaz de darlo a todos por mí? Queridos hermanos, en la Eucaristía celebramos un amor escondido, que nos brinda silenciosamente desde la verdad y cuyo eco quiere resonar en el corazón. Tanto te amo, tanto te amo que me entrego por vos. Yo soy tu sustento, tu alimento y tu alimento para esta reivindicación. Me entrego todo a vos porque te amo. Y aunque a veces te olvides de mí, yo le llevo la memoria del corazón de mi padre, quien inventó este modo de alimentarte de mí. Contemplemos la grandeza de Dios en este pedacito de pan. Jesús se hace frágil como el pan, que se rompe y se desmilaña. En la Eucaristía la fragilidad es fuerza del amor, que se hace pequeño para ser acogido. Al recibir el pan de vida, Jesús nos cura con amor y ternura las fragilidades que no podemos curar por nosotros mismos. Por eso la Eucaristía tiene la virtud de abrir los ojos, de hacernos recordar, de impuntar de amor nuestro corazón. Así, la Eucaristía nos vuelve contemporáneo con el penteo de la luz y de la resurrección de Jesús. Nos mantiene en alianza de amor con el Señor hasta que vuelva y reclama el compromiso del mandamiento del amor con el hermano. Dios, por medio de Moisés, preguntaba al pueblo, ¿están dispuestos? ¿Están dispuestos a vivir una vez más el memorial de mi amor y a permanecer en este amor que viene? ¿Trayendo esos cinco panes y esos dos pescados que cada uno tiene para ofrecerlo con humildad? ¿Qué responderemos? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. ¿Se animan a decir? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. El Señor, en el lavatorio de los pies, nos enseñó a no poner distancia de su misericordia. ¿Están dispuestos a dejar que Jesús se les acerque y los toque con su misericordia, les lave los pies y los purifique, para atagonar y pedir perdón? Sí, estamos dispuestos. A los discípulos de Moabos le reprochó su pensamiento de tristeza, su falta de fe, su conciencia aislada, separado de la comunidad. ¿Están dispuestos a comer el pan eucarístico para que, encendidos en la esperanza, cada uno se diga, quiero ser el pan, para el hombre ser el pan, de mi pueblo construir el escándalo de compartir? Sí, estamos dispuestos a llamar a cada uno en el más recto de su interioridad, y a echar las redes en su nombre, aunque parezca que no puede pintar nada, sabiendo que él no se espera en la orilla, con las brazas encendidas, el pescado asado y el pan caliente que comporta luego de la mura tarea. Sí, estamos dispuestos. Este diablo lo debe ser en cada uno de sus corazones, este diablo de amor y de alianza. Con este diablo acerquemos a comunicar la emoción de Jesús, quien a su vez quiere comunicar nuestra vida. Tiene sed de todo lo nuestro, de todo lo humano, especialmente de nuestros pecados, para peorarlos. Jesús tiene hambre de todo lo que nos pasa, hambre de nuestro amor. El Señor no se hace caer en tierra para entrar en comunión con nosotros, en comunión de amor y de amistad. No nos olvidemos de esta alianza. no nos olvidemos de esta alianza. No nos permitimos cualquier propuesta de resentimiento, odio, desnudión, egoísmo y renforcimiento. permanezcamos en esta alianza de amor y digamos como María desde el fondo de nuestro corazón si estamos dispuestos a caminar en esta alianza de amor. Amén. 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 Señor nuestro, sacerdote grupo del Dios Santísimo, que has querido que tus ministros te representaran en la escena eucarística. Hace lo que recibe en nuestras banderas, y mire en su manera de vivir, porque se quede a la presencia de Dios. Cristo, maná bajado del cielo, que hace el solo cuerpo de cuando participa del mismo pan. Aumenta la humildad de la concordia que se puede vivir. Cristo Jesús, médico arruinado por el Padre, que por el Padre del Eucaristío nos das el remedio de la inmoralidad y el jefe de la resurrección. La paz a todos los que nos dejamos y esperamos a todos los que nos dejamos. Cristo, Señor, Rey, al que esperamos, tú que nos mandaste a celebrar la Iglesia para anunciar tu muerte y pedir tu retorno. Padre, que por el Padre del Eucaristío nos das el remedio de la Iglesia para anunciar tu muerte y pedir tu muerte y pedir tu muerte y pedir tu muerte y pedir tu muerte. Presentamos ahora el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Junto a ellos, ofrezcamos al Señor nuestra vida cristiana y nuestra vocación. Todo lo que hemos hecho a lo largo de la semana y lo que haremos en esta nueva recopiencia. Amén. 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 En cuanto a su corazón, tenemos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo innecesario, es bueno bendecir en tu nombre Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque ha querido que tu hijo amado, veniente hasta la muerte de Dios, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza en vano. En la Eucaristía y el Testamento de su amor, Él se hace comida en la vida espiritual para alimentarnos en tu vida y hacia la paz o eterna. Con este anticipo de la resurrección futura y la esperanza, participamos ya de la Mesa Gloriosa de tu cariño, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Con este Señor, Dios, cruce el universo, que nos centra el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, Hosana, 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 Hosana No puedes enterrarse en tu fuente de toda santidad, por eso pedimos que santifiques estos dobles con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a sus oraciones de los lugares bien aceptados, tomó pan, dando gracias a su pan Dios, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado a ustedes. Amén. 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 Señor, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros por él, hagase el voluntad de la tierra por el cielo, damos hoy el desdobante cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los de su veneno, no debes caer en la tentación, libramos de todo. Libramos de todos los males, Señor, concedemos la paz en nuestros pies, para que ayudados los juicios de corte que vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda población que desesperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, que estás en el cielo, que estás en el cielo, Señor, que estás en el cielo, Señor, que estás en el cielo, diríte a tus apóstoles la paz que se trinta en mi paz y en el cielo, no tengas en cuenta de tus pecados y de la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, que estés siempre con los pies. Sí, Señor. Amén. 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 Jesús en la Eucaristía ha dispuesto todo de tal manera que tu corazón y el nuestro lleguen a ser un solo corazón. inseparablemente unidos. Recibamos con alegría al Señor sacramentado. ¡Aquí gracias por vosotros! 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 ¡Aquí gracias! ¡Aquí gracias por vosotros! 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 Señor Jesucristo! ¡Aquí gracias por vosotros! 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 Amén.